Guatemala tiene una oportunidad de oro para ir al Mundial 2026, mis amigos, y es de que el día de ayer se ha confirmado de que CONCACAF, el área donde actualmente y obviamente está Guatemala, tendrá un total de ocho plazas para ir al Mundial, donde tres de estas plazas serán ya divididas en los tres alfitriones. Esto y mucho más aquí en el video del día de hoy, aquí en Josterra, así que recuerda dejar un fuerte like, suscribirte a este hermoso y bello canal y compartir cada uno de nuestros videos. Este video es traído a todos ustedes gracias a OneFootball, la mejor aplicación de fútbol a nivel nacional e internacional, con goles, traspasos y todos los partidos de Nicolás Jaén y el Ham Cam. Así que vayan a descargar OneFootball, la mejor aplicación para todos ustedes que puedes tener en tu celular, tableta, también en tu computadora y por qué no, estarla viendo todos los días. Vayan a descargar OneFootball totalmente gratis aquí en la descripción del video y en el comentario fijado. Ahora bien, mis amigos, el día de ayer se estaba hablando mucho acerca de esta posibilidad de que Guatemala tiene para ir al Mundial 2026. Y es que, mis amigos, la verdad es de que Guatemala tiene fijada la meta con Profesor Tena adelante de la selección de poder llegar a dicho Mundial. Y el secretario general de la CONCACAF, Philip Moyo, estuvo ayer en el programa de Jorge Ramos y su banda, donde confirmó que CONCACAF tendrá más plazas en el Mundial del 2026. Recordemos que en este Mundial CONCACAF tenía un total de tres plazas, pero para el 26 se multiplicarán por dos. Es decir que CONCACAF tendrá un total de seis plazas fijas y de una plaza que se tenía a través de repechaje se multiplicará también y tendrá dos plazas de repechaje. Es decir, de que CONCACAF tendrá aproximadamente ocho plazas para poder llegar al Mundial, siendo dos de ellas indirectas a través de un repechaje que todavía no se han confirmado por obvias razones. Pero bien, mis amigos, de estas seis plazas, tres ya están fijas, una es Canadá, otra es México y la última es Estados Unidos, debido a que ellos son los alfitriones del Mundial. Sin embargo, quedan otras cinco plazas disponibles para el Mundial, tres directamente y dos indirectamente, donde Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá tendrán grandes posibilidades de asistir, al igual que Jamaica, Curacao, Surinam y todas las demás selecciones que componen el área de CONCACAF. Así que este es nuestro Mundial, chicos. No hay vuelta atrás, no hay más lugares. ¿Por qué? Porque al final las tres selecciones que ya están clasificadas, como en México, Estados Unidos y Canadá, no participarán para nada en las eliminatorias. Entonces esto beneficia al fútbol del área de CONCACAF para aquellas selecciones que todavía no han podido llegar al Mundial, ir y pelear. Y aquellas que no han ido en varios años, en varias ediciones, poder ir y pelear otra vez para estar en una cita grande. Y desde aquí les adelanto, mucho cuidado con Cuba. Desde hoy se los adelanto, muchos están infravalorando la selección cubana, pero para mí el proyecto que tiene Cuba, ¡ay, cuidadito, mis amigos! Porque puede ser un proyecto que nos sorprenda. Y es que, mis amigos, la verdad es que ahorita todas las selecciones están poniéndose manos a la obra. Están viendo de dónde logran terminar de cubrir sus carencias deportivas para poder llegar a esta cita grande del Mundial. Recordemos que llegar al Mundial no solo da prestigio, sino que también da una inyección de capital para las federaciones bastante importantes. Y obviamente, llegar a jugar una octagonal final también inyecta bastante capital para las federaciones. Así de que todos ellos están buscando poder llegar. Y el plan de Guatemala está dicho. Guatemala lo que quiere hacer es llegar y pelear por estar en este Mundial. Se está teniendo un proyecto interesante con profesor Tena al mando. Debemos de ser honestos, en Centroamérica hay varias selecciones que están con un proyecto continuista. Estamos viendo con el profesor Christensen en Panamá, en Costa Rica, que renovaron recientemente a su entrenador, en El Salvador, con Hugo Pérez. Y ahora con Guatemala, que viene el profesor Tena. ¿Y esto en qué va a beneficiar, mis amigos? Pues que los entrenadores ya saben qué proyecto tener, cómo desarrollarlo y a qué jugadores ir poniéndole atención. Por eso, mis hermanos, es tan importante que la selección sub-20 y sub-17 tengan un buen proyecto. Para el 2026 faltan cuatro años. Y es bueno ir desarrollando al talento juvenil. ¿Pero tú qué crees? ¿Guatemala llegará al Mundial? Recuerda dejarlo aquí en los comentarios. Te envío un enorme abrazo. Suscríbete al canal y como siempre, nos vemos muy pronto.